Al momento de que llega la policía, eso aproximadamente ayer a las 13 horas, estaban justamente en la estación de la YPF, se habían demorado unos 10-15 minutos ahí adentro, y al llegar nosotros en el móvil policial y ver la presencia, tratamos de identificarlo, y el conductor al bajar ya tiró una bolsita, posiblemente era de cocaína, la tiró al piso. El acompañante al bajarse nos exhibió sus pertenencias, sacó de sus bolsillos otra bolsita más, posiblemente de cocaína, y bueno, en un plástico tenía unos troquen de LCD. Y le dijimos cuál era el motivo por el que estaban acá, y le dijeron que eran de Paraná, que habían venido a visitar a una persona. El chofer que manejaba el remis era el dueño del auto, una persona de 34 años y el otro de 37 años. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención a los efectivos para identificarlos o detenerlos? En horas de la madrugada, cuando hacíamos una prevención acá en la ciudad de Viale, habíamos visto ese mismo remis en una de las casas, en uno de los domicilios, de una persona que, bueno, que vive acá en la localidad de Viale y ha tenido antecedentes policiales, ha andado en cosas raras, como le decimos nosotros. ¿Puede establecer las cantidades aproximadamente de lo que le lograron secuestrar? Sí. En cuanto a la cocaína, en cuanto a la cocaína, 7 gramos. Fueron dos bolsitas y el peso en la balanza, 7 gramos. Y en cuanto a los troqueles de LCD, fueron 41, contados 41. Sí, exactamente, más de 5 mil pesos tenían en su poder y también los celulares, obviamente el celular de cada uno. Los dos tenían un celular, así que fueron secuestrados dos celulares. Y obviamente el vehículo. El vehículo queda secuestrado y a resguardo acá en la dependencia policial de Viale. Acá la crónica dice, ¿uno de los involucrados mordió a un uniformado? Exactamente. Al momento de hacer nosotros la identificación de estas personas, y como teníamos que esperar el personal de toxicología, las personas, los dos ocupantes, digamos, fueron trasladados hasta la dependencia, pero no fueron detenidos en el momento, ya que teníamos que verificar la sustancia prohibida si era o no el resultado que esperamos. Cuando son detenidos, que dio todo positivo, que toxicología hizo su trabajo, automáticamente, bueno, al hablar con la fiscal, la fiscal ordena su detención y el traslado, y el traslado a la sede de tribunales. En ese momento, cuando se le va a poner la esposa a uno de ellos, uno estaba bien, no puso resistencia ni nada, pero la otra persona estaba bajo otro tipo de sustancia, estaba también, no se le entendía mucho lo que hablaba. Y en ese momento, cuando se le estaba poniendo la esposa, bueno, se resistió y justamente mordió en la pierna uno del uniformado, que tuvo que ser, cuando fue a la intradiana, tuvo que ser atendido ahí por un médico.